... ...también que conozca la sociedad cordobesa... ...que entre el cementerio de la salud y el cementerio de San Rafael... ...pues hay más de 4.000 víctimas del franquismo aquí... ...que tenemos que una vez por todas darlo a conocer a la sociedad cordobesa... ...y que se empiecen las exhumaciones de verdad... ...y que empecemos y que empecemos nosotras y nosotros... ...a reconstruir en la medida que podamos esas familias... ...esas personas mayores que todavía siguen buscando... ...a sus familiares hoy en día. Bueno pues estamos en otro de los programas que dedicamos a la memoria... ...desde la Cátedra de Memoria Democrática de Córdoba ¿no? ...en este caso tenemos con nosotros a nuestra izquierda... ...David Luna que es dinamizador cultural... ...conocido en Paradigma Radio como un aporte de ideas ¿no? ...y por otro lado tenemos a Gustavo Cortés... ...productor y director de fotografía cinematográfica... ...ellos han sido los que han pergueñado el documental... ...en el cual se recogen testimonios de muchas personas... ...sobre la situación en Córdoba de la memoria... ...para ello estamos hoy con ellos... ...y queremos preguntarle algunas cositas... ...Gustavo, buenas tardes ¿qué tal? Ahora, buenas tardes José Manuel que se me había desactivado el micrófono... Buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos preparados para hablar de... ...de este tema tan importante ¿no? ...del que hemos conseguido tratar... ...de la manera que hemos tratado... ...ya lo vamos desarrollando. Tenemos también a David Luna... ...David, buenas tardes ¿qué tal? Buenas tardes José Manuel, muy bien. Bueno, bueno, lo primero que quiero que digáis es... ...cómo, quién o cómo habéis llegado al desarrollo de este documental... ...¿cómo y por qué? ¿no? Sí, venga. Pésate a David si quieres, sí. Vale. Bueno, el documental es como sabéis... ...es el premio que otorga la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad... ...un premio anual, que en esta edición ha sido la primera... ...en reconocimiento pues al trabajo y a la dedicación de colectivos... ...personas, instituciones en el tema de la Memoria Democrática. En esta primera edición la Cátedra ha entendido que... ...que los merecedores y las merecedoras de este premio... ...pues eran las personas que conforman el movimiento memorialista... ...en Córdoba provincia y el premio consiste... ...ese reconocimiento no quiere hacerse un poco más tocable... ...un poco más verdad, a través de un documental... ...de un reportaje que más o menos explique... ...ponga de manifiesto el trabajo de estos agentes en este caso. Nosotros entramos ahí, un poco en esto... ...oye, queremos hacer esto, podéis hacernos una propuesta... ...cómo lo trataríais... ...hablamos tanto con Cátedra como también con Diputación... ...y llegamos a un acuerdo de cómo reflejar de la mejor manera... ...desde el audiovisual lo que la Cátedra estaba reconociendo... ...a nivel social, ¿no? Es un trabajo que, bueno, hemos hecho con mucho cariño... ...pero muy amplio, han sido muchos colectivos y asociaciones... ...las premiadas, por cuestiones técnicas... ...pues no pueden aparecer todos y todos y todos... ...porque sería, bueno, lo que el viento se llevó prácticamente... ...no sería algo... ...y entonces, sí que es verdad que hemos querido representar... ...todas las sensibilidades que, en definitiva... ...trabajan por un mismo objetivo y caminan por un mismo camino... ...y esperamos haberlo conseguido. Muy bien. Gustavo, ahora te toca a ti... ...¿qué elementos técnicos o qué dificultades has tenido para desarrollarlo? Bueno, dificultades, pues... ...teniendo en cuenta que esto suele ser un trabajo... ...que se suele dedicar mucho tiempo... ...parece que cuando vemos un documental, una película en la pantalla... ...se ha tardado en hacer la hora y media, a lo mejor que dura, ¿no? O la hora, o las dos horas... ...pero sobre todo el tiempo... ...poder haber dedicado más tiempo a haber hablado con más personas... ...para poder tener más puntos de vista... ...quizá es la parte más difícil, ¿no? Como dice David, reunir a tanta gente... ...de tantos espacios distintos, de tantas zonas de la provincia alejadas... ...pues eso fue un poco lo más complejo, creo yo. Luego, una vez que hemos estado con ellos... ...todo ha sido muy fluido... ...porque, bueno, somos personas, tanto David y yo... ...como las personas que hemos participado en el rodaje del documental... ...somos personas muy sensibles con el tema... ...entonces, una vez estar allí con los protagonistas... ...con gente que hace un trabajo tan bueno... ...lo demás ha sido bastante sencillo. Ya. David, cuando os moveis en estos personajes de la memoria... ...siempre podéis encontrar algún hecho significativo... ...o algún personaje singular. ¿Cuál ha sido en este caso? Bueno, en este caso... ...nosotros ya teníamos conocimiento de remedio... ...de nuestra abuela de Santa Cruz... ...por actividades previas... ...y cuando se nos propuso hacer el documental... ...entendíamos que no... ...lo que no queríamos era hacer entrevista tras entrevista... ...con los movimientos... ...sino que queríamos darle también... ...un halo de verdad a ese movimiento... ...y el por qué visualmente también, audiovisualmente... ...justificar que es muy necesario el trabajo que hacen... ...los colectivos memorialistas. Y en este caso encontramos en Remedio... ...la figura perfecta para jugar ahí en ese espacio... ...entre lo narrativo y lo documental... ...porque la historia de Remedio... ...que bueno, tenía cuatro años cuando... ...cuando el golpe de estado... ...y a su padre y a su hermano... ...que fueron desaparecidos hasta mucho tiempo... ...su hermano sigue desaparecido... ...pues fueron asesinados dos días después del golpe de estado... ...o unos meses después, ¿no? La cuestión es que ella ejemplificaba... ...el por qué del trabajo... ...no solo desde lo emocional, ¿no? Desde lo familiar... ...y desde que alguien que ha perdido... ...a parte de su familia... ...y 80 años después sigue sin encontrarlo... ...sino también desde el testimonio social y político, ¿no? Para ejemplificar en la vida real de una persona... ...todo lo que sucedió... ...todas las prácticas que se llevaron a cabo... ...toda la represión... ...y nos parecía que contaba la historia... ...de una manera bastante ilustrativa... ...en cuanto a Remedio... ...luego en cuanto a la gente del movimiento memorialista... ...pues cada cual nos ha aportado mucho... ...porque cada uno desde su óptica... ...cada uno desde su institución... ...en el fondo te das cuenta de que estamos hablando de lo mismo... ...y de que la realidad lo que nos pide es que... ...trabajemos en esa dirección... ...y que todo sea... ...sea unitario para que... ...bueno, pues para que podamos conseguir el objetivo... ...que se tiene, ¿no? ...como sociedad... ...bueno, yo creo que... ...en ese sentido el objetivo... ...era que... ...que se pusiera... ...que con este premio... ...llevar... ...llevar a la sociedad cordobesa... ...unos personajes auténticos... ...de lo que es la... ...las asociaciones de memoria... ...y lo que están haciendo... ...y realmente es un trabajo muy importante... ...muy importante y además... ...con unos testimonios muy... ...muy vividos y muy... ...muy fuertes, ¿no? ...como en el caso este... ...pero en muchos casos... ...habréis visto que... ...que cualquier caso... ...o bien por estudios que... ...que había allí... ...personas que... ...que habían estudiado temas... ...temas de su pueblo... ...de su... ...de su ciudad... ...de... ...de su entorno, ¿no? ...eran temas muy... ...muy importantes... ...y no por... ...o no por conocido... ...palpitaban siempre actualidad... ...sí, además nos llamó mucho la atención... ...verdad, Gustavo... ...que en las entrevistas... ...todas las personas que han participado... ...de los colectivos... ...nos hablaban en el año 2000... ...en el 2003... ...en el 2005... ...claro, estamos hablando de 20 años... ...de trabajo continuo y constante... ...que eso requiere un esfuerzo... ...desde la voluntariedad... ...es decir, nadie se dedica profesionalmente... ...a recuperar la memoria histórica... ...son siempre esfuerzos... ...desde la opción personal... ...desde la militancia... ...llamémoslo como queramos... ...pero son muchísimos años de trabajo... ...y de dedicación... ...y además nos resulta pues... ...cuanto menos particular... ...que durante todos esos años... ...esto se haya soportado... ...en la sociedad civil organizada... ...sin ninguna colaboración del Estado... ...de la Administración... ...que bueno, como en el documental se ve... ...muchas de ellos aportan esa visión de... ...vale, hemos ido consiguiendo... ...leyes de memoria... ...pero estamos en el punto cero... ...seguimos sin abrir las fosas... ...seguimos sin tener reparación... ...seguimos sin tener proceso judicial... ...en fin, entonces... ...sí que es cierto que... ...que todo lo que ha sido el contacto... ...con estas entidades y asociaciones... ...te hacen tener un poquito de fe... ...y de esperanza... ...en lo que significa la aportación... ...de la sociedad civil a la vida comunitaria. Muy bien... ...Gustavo... ...cuando te planteas este tema... ...¿cómo te lo planteas? ¿Cómo piensas... ...dices, tengo que entrevistar... ...a personas que han trabajado mucho en la memoria... ...¿cómo se lleva eso a la práctica... ...digamos, técnicamente, no? Pues mira, técnicamente... ...se lleva con un gran equipo detrás... ...¿no? ...que ahora mismo no está aquí con nosotros... ...pero aportan muchísimo... ...tener gente que es capaz de... ...de manejar cámaras... ...manejar sonido... ...no solo en la técnica técnica... ...sino en la técnica productiva... ...de la producción... ...entonces, se lleva... ...es difícil, ¿no? Es difícil cuando tienes que... ...tomar un tema tan complejo... ...con tantas sensibilidades... ...aunque yo esté sensibilizado con él... ...lo primero que yo pienso... ...antes de incluso plantearme el guión... ...o antes de plantearme... ...cómo lo voy a contar... ...es... ...la herramienta, ¿no? ...que es el cine... ...la herramienta que es un documental... ...para que la gente que lo pueda ver... ...adquiera una conciencia... ...esto... ...yo me lo planteo como un premio... ...como bien dice David... ...al un gran trabajo... ...de las asociaciones memorialistas... ...durante todos estos años... ...pero también me lo... ...lo veo como eso... ...como una herramienta... ...para que la gente escuche... ...entienda lo que está pasando... ...entienda que esto no es algo... ...que se ha quedado enterrado... ...y que no... ...y que no hay que hablar de ello... ...sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno... ...lo primero que me planteo es decir... ...qué bien, tengo esta herramienta... ...tengo la capacidad... ...de poder darle a los demás... ...la visión de... ...tanto de las personas que salen... ...porque al final el punto de vista... ...la visión es de ellos... ...pero también la nuestra, ¿no? ...tanto la de David como mía... ...que somos pues... ...los que al final le damos forma... ...al documental... ...y contamos pues... ...lo que creemos que es... ...lo más importante... ...para que... ...como ya te he dicho... ...y me repito... ...que la gente adquiera la conciencia... ...y conozca el tema... ...ahora os pregunto a los dos... ...ya que te has metido ahí... ...a la hora de hacer el montaje... ...es que tienes que cortar una... ...tienes que tomar una decisión... ...de cortar aquí... ...poner acá... ...¿cómo ha funcionado... ...en esta ocasión? Bueno, es muy complicado... ...siempre es muy complicado... ...tener tantísimos testimonios... ...y poder sintetizarlo todo en... ...en tan poquitos minutos, ¿no? ...no creo recordar si son... ...cuatro horas o... ...cuatro horas y media... ...de entrevistas, ¿no? ...reducidas en cincuenta minutos... ...es muy complicado... ...entonces, bueno... ...para ello hay que tener un... ...una idea de... ...de guión de decir... ...bueno, esto es lo que vamos a contar... ...después de haber escuchado... ...muchas veces las entrevistas... ...pues vas decidiendo que... ...qué parte entra de cada uno... ...y no entra de cada uno... ...conforme... ...conforme al ritmo del guión... ...es muy complicado... ...porque a mí me hubiese gustado... ...sacarlo todo... ...pero todo, pero claro... ...para eso hubiésemos tenido... ...que estar la otra día en el salón... ...pues haber pedido catering... ...para cenar... ...y esas cosas, ¿no? ...porque hubiésemos tirado... ...muchos ratos allí... ...entonces... ...creo que... ...lo que hemos intentado... ...es reflejar sobre todo el trabajo... ...el... ...en una parte del documental... ...y luego... ...pues darle verdad, ¿no? Como bien dice David... ...he dicho al principio... ...con remedio... ...se le genera la verdad... ...porque remedio te lo cuenta... ...desde el punto de vista... ...de una persona... ...que lo ha vivido... ...y... ...y... ...tanto remedios como Antonio... ...como... ...todas las personas que han participado... ...desde ese punto de vista... ...entonces... ...bueno... ...te puedo decir que es muy complejo... ...es muy complejo... ...poder llevarlo todo... ...a tan poquito tiempo... ...sí... ...es como... ...es como cuando tú... ...abres la nevera... ...y lo que tienes ahí... ...es lo que tienes que usar... ...no... ...nosotros lo que nos encontramos... ...es lo que... ...lo que en este caso... ...nos aportan las personas... ...que han participado... ...cierto que tú que estuviste en el rodaje... ...en alguna sesión... ...si sabes que nosotros... ...pues vamos buscando un poco... ...previamente... ...la idea que queremos plasmar... ...entonces les preguntamos por aquí... ...les preguntamos por allí... ...eh... ...pero aún así... ...nunca sabes el oro que te van a dar... ...¿no?... ...entonces... ...como dice Gustavo... ...después de muchas horas... ...de ver la misma entrevista... ...la misma entrevista... ...te van apareciendo... ...esas líneas... ...¿no?... ...oye pues... ...yo creo que hay seis o siete... ...que hablan de lo mismo... ...a ver si cortando y poniéndolos... ...conseguimos dar una idea... ...¿no?... ...a ver si de aquí y de allí... ...hay cosas como dice él... ...que nos gustan mucho... ...pero no encajan en el hilo narrativo... ...a lo mejor... ...y dice bueno... ...pues nos lo guardamos... ...para tenerlo aquí... ...¿no?... ...o porque a lo mejor... ...nos puede volver a aparecer dentro... ...cuando nos volvamos a juntar... ...a sentarnos a editar... ...¿te acuerdas de aquel trozo... ...pues ahora nos sirve... ...¿no?... ...es un trabajo de confesión... ...de mosaico... ...¿no?... ...pero al final en el documental... ...pues se trata de... ...de un bloque... ...de dejar claro... ...quiénes son los premiados... ...otro bloque... ...dejar claro... ...qué es lo que están haciendo... ...y otro bloque... ...dejar claro... ...por qué lo están haciendo... ...¿no?... ...y esas sí... ...fueron un poco las... ...las tres únicas carreteras... ...que teníamos... ...para ir pegando... ...todos los mosaicos... ...¿no?... ...bien... ...bueno... ...tenemos ya... ...tenemos ya... ...la película hecha... ...el trabajo montado... ...y a ustedes... ...qué sensación... ...es lo mismo que cuando... ...escribes un libro... ...¿no?... ...este el día... ...pom, pom, pom... ...y... ...aquí una figura... ...otra... ...el personaje... ...esto tiene que ir allí... ...¿cuál es vuestra sensación... ...después de verlo allí... ...en la sala... ...porque yo he estado... ...y viendo... ...sobre todo... ...remedio... ...estaba muy... ...muy... ...entusiasmada... ...por un lado... ...porque... ...ella no quería faltar... ...en absoluto... ...en aquel momento... ...y mira que la pobre... ...está ya muy... ...muy mayor... ...muy mayor... ...¿no?... ...pero no quería faltar... ...¿qué sensación... ...tenéis los dos... ...después de verlo... ...y de... ...de ver... ...cómo fluyen... ...cómo... ...cómo salen a la luz... ...los sentimientos... ...de las personas... ...¿no?... ...primero el directo... ...bueno... ...obviamente... ...es emocionante... ...¿no?... ...ver que tu trabajo... ...llega... ...al punto que tú querías... ...que hacer sentir... ...que la gente... ...que lo ve... ...sientas emociones... ...conforme a lo que está viendo... ...porque es verdad que ese es el... ...al final es el trabajo... ...¿no?... ...el trabajo es... ...en un documental de este tipo... ...eh... ...hacer sentir... ...es que no sé... ...que decirte... ...yo me sentí muy bien... ...me vi muy... ...me sentí muy emocionado... ...y... ...y... ...y poquito más te puedo decir... ...José Manuel... ...la verdad que muy contento... ...muy feliz... ...yo estaba allí muy contento... ...muy feliz... ...al poder mostrar ese trabajo... ...que hicimos... ...todos juntos... ...a... ...a... ...pues sobre todo a eso... ...a la gente de la memoria... ...¿no?... ...que a quien va dirigido... ...y a quien va... ...y el homenaje es hacia ellos... ...porque al final esto es un homenaje... ...como bien... ...es un premio pero... ...por parte de la universidad... ...pero por nuestra parte... ...tanto David y mía... ...o yo entiendo que por parte de David también... ...es que es un homenaje hacia ellos... ...¿no?... ...hacia esa lucha que nosotros tanto respetamos... ...y tanto... ...y la que tanto creemos... ...siempre lo hemos hablado... ...que era como nuestra aportación... ...a esa historia... ...desde nuestro rinconcito... ...y... ...y más allá... ...que es súper importante... ...lo que... ...lo que hemos provocado... ...o lo que puede provocar... ...en las personas que lo ven... ...también hemos hablado en varias ocasiones... ...que nos parecía muy interesante... ...el poder dejar un documento... ...un documental no deja de ser un documento... ...pero audiovisual... ...entonces bueno... ...para la gente que dentro de 20 años... ...o 30 años... ...quiera investigar... ...pues que también esté ese granito de arena... ...ahí puesto... ...de lo que es... ...ya no un libro... ...ya no un relato... ...ni una crónica en un diario... ...sino también un espacio audiovisual... ...donde tú puedas conocer... ...que en el 2022... ...estas asociaciones y colectivos existían... ...hacían estas cosas... ...y trabajaban por esto... ...entonces también lo mirábamos... ...con esa perspectiva de futuro... ...de decir... ...oye pues qué bien que podamos aportar... ...el Fondo Documental del Movimiento Memorialista... ...en Córdoba y en España y en Andalucía... ...podamos aportar esta otra cosita... ...para que en el futuro haya quedado testimonio... ...y pueda ser recuperable siempre... ...también la pregunta es a los dos... ...de nuevo... ...vamos a ver... ...cómo... ...a ver si me... ...amor José Manuel... ...está en más confianza... ...dispara... 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 ...no... ...en qué... ...o allí en ese momento... ...había entrado... ...nos había explicado por qué había entrado... ...cómo se ha producido todo eso... ...no... ...qué sensación... ...os lleváis... ...además de vuestra... ...sensación profesional de decir... ...bueno... ...está el trabajo hecho... ...qué... 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 ...os ha aportado esto... ...no... ...qué ha aportado... ...además de... ...de ver a la gente allí... ...sentada... ...emocionada... ...no... ...qué os ha aportado... ...el... ...el... ...tener el contacto con... ...todas estas asociaciones... ...que yo no sé si antes... ...habéis tenido... ...parece que... ...David... ...si había tenido alguna... ...ambos, ambos... ...ah... ...los dos... ...sí, estuvimos... ...sí, sí... ...estuvimos también en las... ...las primeras jornadas... ...que hizo la cátedra... ...pre-pandemia... ...cuando era antes de Cristo... ...es antes de la pandemia... ...bueno pues... ...pre-pandemia... ...estuvimos por allí... ...conocimos a varias de las personas... ...con las que luego hemos trabajado... ...en este documental... ...pero en mi caso... ...y ahora ya Gustavo dirá... ...en mi caso... ...lo que ha significado... ...ha sido... ...profundizar aún más... ...es decir... ...ya no sólo un... ...contacto de sé que existe... ...luy naranjo... ...sé que existe tal... ...sé que existe cual... ...sino... ...pasar un rato... ...o escuchando... ...y hablando... ...y conociendo... ...y en el fondo para mí... ...el aprendizaje es que... ...es el camino a seguir... ...con mucha más ayuda... ...con mucho más acompañamiento... ...pero es una... ...es una manera de ejemplificar... ...cómo la sociedad... ...tiene que asumir responsabilidades... ...desde donde sea... ...desde un sindicato... ...desde una asociación... ...desde un colectivo... ...desde algo informal... ...pero asumir responsabilidades... ...las cuestiones que... ...que le interesan... ...y que tiene que... ...aportar para que se desarrollen... ...no basta con dejar... ...que lo haga todo... ...para Estado... ...no basta todo con dejar... ...que lo haga todo la sociedad civil... ...sino que ese camino... ...es que hay que andarlo... ...pero sí que me he traído... ...me he aprendido a creer... ...en la organización ciudadana... ...y en la participación... ...que aunque con muchas dificultades... ...pues de alguna manera... ...va avanzando pasito a pasito a pasito... ...y eso ha sido lo que más... ...lo que más me enriquecía a mí... ...en este proceso... ...de conocer más profundidad... ...los colectivos... ...Gustavo... ...es que David habla muy bien... ...es que esto no... ...bueno ya no vengo más... ...bueno a mí me ha aportado... ...yo en mi familia... ...cuando preguntaba... ...sobre todo a mi abuela materna... ...que es con la que más... ...he tenido contacto... ...para estas cosas... ...nunca obtenía respuesta... ...yo... ...todo lo que he aprendido de esto... ...aún teniendo familia... ...que sufrió bastante... ...la guerra civil... ...porque mi abuelo no era precisamente... ...a final golpe de estado... ...pues... ...conocer todas estas cosas... ...desde el primer punto de vista... ...y entender que también... ...hay diferentes puntos de vista... ...dentro de la memoria... ...no solo es... ...vamos a luchar... ...y... ...y a desenterrar las fosas... ...sino que... ...que bueno... ...que hay un trabajo de memoria... ...de reconocimiento... ...hacia la gente que murió... ...como pueden ser... ...pues los muros de la memoria... ...yo he recorrido... ...gracias a este documental... ...he he podido recorrer... ...varios pueblos de la provincia... ...y bueno... ...y ver cómo... ...se ha hecho... ...o sea... ...vas a los... ...a los cementerios... ...y están... ...están los monolitos... ...y están... ...pues los reconocimientos... ...esas personas... ...y bueno... ...y ver... ...que de verdad... ...hubo tantísima, tantísima gente... ...con su nombre y su apellido... ...que tuvieron que... ...que sufrir por ese golpe de estado... ...y familia... ...o sea... ...si hablamos de... ...de la gente fusilada... ...no queremos hablar de... ...de las familias... ...¿no?... ...por ver... ...de primera mano... ...todas esas cosas... ...que te lo cuente la gente... ...que lo ha luchado... ...que... ...para mí es un aprendizaje muy grande... ...y creo que es como dice David... ...¿no?... ...tener fe... ...en que... ...el movimiento ciudadano... ...¿no?... ...las personas... ...son capaces de hacer muchas cosas... ...sin necesidad de... ...sí, de grande artilugio... ...sí, sí... ...la voz... ...se nos ha quedado flotando... ...Gustavo... ...algún problemilla de conexión... ...a ver... ...bueno pues... ...para que la administración se mueva... ...tenemos que estar nosotros detrás... ...¿sigo ahí?... ...ahora sí... ...sí, sí, sí, sí... ...ahora sí... ...vale... ...perdón eso... ...que bueno que el trabajo... ...del compromiso de todas estas personas... ...te lleva... ...a... ...a entender que para que... ...las cosas funcionen... ...hay que organizarse... ...hay que dar la cara... ...y hay que estar ahí... ...porque si no... ...no... ...de otra manera no es posible... ...no, no... ...yo creo que... ...en estos últimos años... ...se ha dignificado mucho... ...el tema de la memoria... ...y es gracias a las... ...a las asociaciones memorialistas... ...alguien dijo... ...que... ...que cuando hablaban... ...hablaban algunas personas... ...decían que había que pasar página... ...página de la historia... ...pero dijo... ...en la entrevista que usted... ...hacía... ...y a mí se me quedó aquello... ...dice... ...hay que pasar página... ...pero hay que leer antes la página... ...esto... ...hay que leerla, claro... ...lo... ...lo que está... ...lo que había hecho ustedes... ...con esto es un poco... ...eh... ...una lectura visual... ...de lo que es la historia... ...eh... ...la historia de España... ...que... ...que... ...hay que leerla... ...y hay que verla... ...y hay que visualizarla... ...eh... ...yo creo que... ...el documental ha sido... ...un buen ejemplo de ello... ...y... ...y agradecemos... ...a David y a Gustavo... ...que hayan estado aquí... ...que hayan hecho... ...ese trabajo tan importante... ...eh... ...de... ...de documentación... ...para... ...para que luego podamos... ...eh... ...podamos verlo con satisfacción... ...un poco con alegría... ...eh... ...a pesar de... ...de... ...todo la... ...de... ...de todo el sufrimiento... ...que detrás y de esto... ...lo ves con alegría... ...porque... ...creo que... ...que... ...esto enorgullece... ...y... 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 ...dignifica a... ...a... ...a un país como tal... ...de que esté recogiendo sus muertos... ...esté... ...esté dándole... ...una... ...una sepultura digna... ...y de que... ...sus familiares... ...estén... ...estén trabajando en ello... ...y además se sientan también orgullosos... ...de... ...de... ...en definitiva... ...eh... ...dar el paso de... ...de... ...de crear una España mejor, ¿no? ...era una de las cosas que... ...que aunque como tú bien dices... ...es un tema... ...sensible... ...por usar un eufemismo... ...pero doloroso en sí, ¿no? ...pero queríamos lanzar al final documental... ...ese... ...esa esperanza... ...ese... ...por eso aparecen los monolitos... ...por eso... ...porque aunque reflejen cosas muy tristes... ...también reflejan la lucha... ...de las familias... ...porque ya te digo... ...han estado solas... ...durante décadas... ...pero... ...como dice Remedio al final... ...pues al final... ...después de luchar mucho... ...conseguí que pusiesen un monolito... ...en la plaza de mi pueblo... ...hemos visitado... ...como dice Gustavo... ...varios municipios de la provincia... ...y hemos visto pues... ...que esos reconocimientos... ...más o menos discretos... ...más o menos acertados... ...pero están... ...y eso ha sido porque la voluntad popular... ...ha empujado para que eso esté... ...entonces... ...es cierto que es un tema... ...triste... ...doloroso... ...que nos avergüenza como... ...como país... ...como sociedad... ...pero que lanza... ...queríamos lanzar esa idea de... ...si te organizas y trabajas... ...puedes conseguirlo... ...no con la celebridad que nos gustaría... ...porque sabemos que es un tema que... ...bueno pues... ...las personas son muy mayores... ...van desapareciendo... ...y necesitamos ir atajando esto ya... ...y no con más dilación... ...como hemos sufrido... ...tristemente en Córdoba ahora... ...recientemente... ...que también dejamos patentes... ...en el documental... ...de bueno pues... ...de posponer las exhumaciones... ...que estaban previstas... ...para este año 2022... ...por parte del Ayuntamiento de Córdoba... ...al mismo tiempo que se aprobaba... ...la Ley de Memoria Democrática... ...del Estado Español... ...pero bueno... ...contra eso... ...o luchando en otra dirección a eso... ...queríamos lanzar el mensaje de esperanza... ...que se puede... ...se puede organizar... ...y se puede hacer. Gustavo... ...tienes la última palabra. Bueno... ...me ha gustado... ...me gusta mucho el tema de... ...de cuando... ...tú hablas con cualquier persona por la calle... ...hablas un poco de historia y tal... ...no refiriéndonos a la... ...a la historia de España... ...sino en general... ...puedes hablar desde... ...pueblo romano... ...Napoleón... ...y remontarte la historia... ...y siempre hay una coletilla... ...en esas conversaciones que es bueno... ...la historia la cuentan los... ...los ganadores ¿no? ...lo que sabemos es lo que contra los ganadores... ...parece que en este caso no... ...parece que en España hace 80 años... ...pasó esto y punto... ...entonces creo que es muy importante... ...que sigamos... ...trabajando... ...en... ...en este aspecto... ...no solo nosotros... ...sino... ...el tema de... ...que la cátedra y la diputación... ...estén dándole visibilidad... ...a... ...a los colectivos... ...y a ese... ...y a ese cambio de memoria... ...o porque... ...nos tienen que enseñar la verdad... ...no... ...no puede ser que... ...que bueno... ...como bien dice Luis Naranjo... ...el tema del tardofranquismo... ...que se iguale todo... ...estamos hablando de un golpe de Estado... ...estamos hablando de un... ...de asesinatos de personas... ...esto no es un... ...no fue una guerra... ...sino que fue un... ...se podía llamar... ...un holocausto... ...¿no? ...la mitad de la población... ...casi... ...si no fue exiliada... ...fue asesinada... ...entonces bueno... ...hay que cambiar ese... ...esa forma de verlo ¿no? ...la historia la cuentan los vencedores... ...pero todavía podemos contarla todos... ...yo no digo que solo hay que contarla por parte de los vencidos... ...sino que... ...todavía tenemos la capacidad... ...porque todavía esas personas están ahí... ...están vivas... ...hay que escucharlas... ...y hay que cambiar un poco... ...la mentalidad y enseñar... ...enseñarle sobre todo a la gente joven... ...lo que pasó... ...y... ...y... ...como bien se sabe para no... ...volver a repetirlo ¿no? ...porque la historia que se olvida... ...está condenada a repetirse... ...muy bien... ...pues nada... ...muchas gracias a David... ...y muchas gracias a Gustavo... ...por estar esta tarde aquí con nosotros... ...gracias a ti... ...venga... ...gracias a vosotros... ...gracias a José Manuel... ...gracias a José Manuel... ...gracias a José Manuel... ...gracias a José Manuel... Gracias por ver el video.